Tengan guerra, mueran tierras Tengan guerra, mueran tierras Son mis letras y mis versos Y mis siervos tan dispuestos a ver guerra Tengan guerra, mueran tierras Son mis letras y mis versos Para empezar no hay que matar Si es posible este vital Pero si buscan problemas Voy a tener que empezar contigo, voy a empezar Voy a juntar un par de pesos si yo no permito Y voy a tener unos planes en mi mente Que si me salen voy a tirar pa'lante Y voy a incrementar mis incrementarias En la tierra o de a tierra pa' que tengan guerra Estas son las consecuencias de la tiraera Y de la guillaera y de la lucraera Y usted pa' que vean que lo que viene Maliatea o con tiraera El cocorote de los cocorote en Yeldos Cuidao que no le diga como le di en Gofana En otro día me levante de los trolos De la cama aborrecido de la vida Y salga pa' la calle en plena avenida Me baja en la milla con un R4 Con peine de tambor pa' fojonerte las cabronas Forza, explotarte las cabronas goma Pa' que me respetes el criado en Torre Sabana Oye pana, y si te da la gana Siéntate y mama Tengan guerra, mueran tierras Son mis letras y mis versos Y mis siervos tan dispuestos A ver guerra Para empezar no hay que matar Si es posible este vital Pero si buscan problemas Voy a tener que empezar Tengo tú una guardia al frente de tu casa Y no te diste cuenta Saliste pa' plaza con un par de vacas Mucha frontiaera, mucha guillaera Si supieran que sin cojones Me va a tener que andar con un par de mamones No creo en nadie, no creo en caserillos No creo en varios, no creo en complejos y me han escogido La vida es tan sencillo que cuando saliste me bajes de mi carro Yo me paré de frente, saco una nueva y te la puse en la frente Tu cuerpo descendiente y tu cuerpo muriendo Y tu espíritu lleno y tus sesos saliendo Y los bambinos viendo Jomba mucho, yo los hago dielki Y los estoy jodiendo con mi flow violenta Y mi estilo violenta Y tu patente y toma siete mamabicho Que estás hablando, que estás encimando Que mis canciones valen 500 pesos Y por eso van a encontrarte Te degollado en los alcantarillados Donde estás criado porque eres un puerco Tengan guerra, mueran tierra Son mis letras y mis versos Y mis siervos están dispuestos a ver guerra Tengan guerra Mueran tierras Tengan guerra, mueran tierra Son mis letras y mis versos La Nude, Chris, DJ Dick y Extrusión Total Pa' que te ajuste los pantalones, papito El perdón, pa' largo